Chan, chan, chan Los 15 participantes, sé que algunos han ido Los participantes que queréis, subir al escenario Chicos y chicas, todos juntos A través de Inma Todos para arriba chicos, vamos Qué poquitos quedáis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 11, ¿no? Ni más 12, faltan 3 que son Vicen, José Madero Y Juan Manuel Saído 4, 8, 12 Foto Que se opea Bueno Sabéis Os voy a decir una cosa Sabéis que se va mucho a la olla Lo sabéis, ¿no? Pues hoy Lo que voy a hacer Se va a ir aún más Solo digo eso Quiero que os pongáis En primera filica Los 4 chicos que queráis Los 4 En eco El mestre Pepe Y Alfredo Los 4 Bueno, me da igual Alfredo Me espero O sigo hablando Sigo hablando, ¿vale? Alfredo Eres La superación en persona Cada vez lo haces mejor Sigue así Y veremos a ver qué pasa Al final de la noche Pepe Qué bueno que viniste Llegaste Y muy bien Mestre En tu línea Ya tú sabes Quizás Me ha Me hubiese gustado La canción más animadita Pero bueno Ha estado bien Y en eco Eres un tío Prometedor Cantas guay Qué pena Que no has venido antes Pero muy bien Ha estado muy bien Os voy a pedir Que os bajéis ¿No? Os voy a pedir que os bajéis Y os sentéis por aquí cerquita No vayáis muy lejos Ahora hablo con vosotros Se me ha ido la olla Tres, seis, ocho Ahora vosotras Os voy a hacerlo normal Os voy a nombrar una a una Algunas os quedréis Y os bajaréis ¿Vale? Chan, chan, chan Ocho, ocho, ocho Se ha ido alguna mujer, no Son las ocho participantes A ver Con quién me quedo Que va a ser Jodido, jodido Vale, vale Ya está Empezamos Ahí, ahí Muy bien Ahí ¿Me puedo cambiar de sitio? Es que así En mi Gisela Hoy vas a ser la primera Pues Hoy ha sido la última En participar Venga Ponte de pie Cariño Mira Yo Me encantaría Que tú Que tú vinieras No hasta Hasta la gala De la semana que viene Que es la última Sino Que en Palmarayay Vineras a la undécima Es la undécima ya Doce La undécima Yo un cacao La undécima edición Que en breve comenzará Yo creo que igual Antes de verano La tenemos Yo creo que sí Me lo estoy inventando todo ¿Sabes? Pero Es que es enero, eh Enero No, ya Pero enero Pero el KVC Es en marzo Entonces hasta después De KVC No va a haber concursos Creo yo A no ser que se inventen algo Pero bueno Así que Tú ven a todo Por favor Todo lo que me siente yo Tienes que venir Porque te quiero conmigo A mi vera De verdad Pero hoy no vas a ganado Así que Nos vemos en la última gala Un aplauso para ella Concha Oye Dicen que los segundos Serán primeros Alguna vez en su vida ¿Vale? Concha Mejor que la otra vez Que te escuches esta canción Pero tienes que ir Mejorando poco a poco Así que nos vemos En la gala última Sí, muy fácil Que la has hecho mejor Que en la otra gala Que ya decís esta canción Porque la hiciste Hace dos o tres semanas ¿No? ¿No? ¿No estás esta canción? Ah, no Fue la de Si tú no estás aquí Correcto Tienes razón Da igual Pues la has hecho Muy bien Sigue mejorando Y nos vemos en la última gala A tope Bombón Isabel No ocupa lugar Tienes una voz muy bonita Y es que Yo nunca te he dejado arriba Y creo que te mereces Quedarte arriba Has cantado muy bien Susana Que sepas que me has sorprendido Positivamente De verdad No pensaba que ibas a cantar Tan correcta Las cosas como son Y así que te invito a que vengas el martes que viene De hecho y a menos te lo he dicho ya Hoy y tras cura mogollón Y te vas a quedar Mi Paki Quintana Hoy me has gustado No, de verdad No, de verdad En la vida he mentido Si me digo verdades Que hasta María alguna vez se me enfadó y todo Porque le dije una cosa que no había entendido Es una mentira Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Paki La he hecho muy bien Pero es que hoy lo tenía muy complicado No sabía cómo quedarme Y perdóname Pero nos vemos el martes Vale, cariño Maríajo y Noemí Noemí y Maríajo Juntica Solo una se puede quedar La otra se tiene que bajar Las dos han estado bastante bien Pero me tengo que quedar con una Y me voy a quedar con la canción que más me ha reflejado Así que te quedas Maríajo No vemos el martes en la final En la final o en la última, gala, cariño María José María A ver, un paso adelante las tres Voy a decir directamente quién ha ganado Una de las tres Es la ganadora de la noche ¿Vale? Hay ganador de chicos Que ahora hablaremos Voy a decir La décima ganadora De estas clasificatorias de My Way Y por tanto consigue su plaza para la gran final El día 24 de enero En la final femenina Ganadora de esta noche es Toco, toco, toco Ahí, ahí, ahí María José Vendray Isabel y María Venid a luchar la última plaza por favor Os quiero en la final de corazón Una buena, cariño A ti amor Maríajo, pero te quedas, quédate, quédate Has ganado Pero hay un hombre que te va a acompañar Hombres de la sala Te va a acompañar un hombre Chicos cantantes de hoy ¿Dónde estáis? En Cien de Beru Del local Que quiero ver las caras de Eneco Alfredo y Pepe Y Mestre Bueno chicos En verdad estáis los cuatro No, 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 no subáis Os quedáis aquí Quiero que hagáis Es que mi idea es que os pusierais en vuestro sitio de pieza Pero sé que hay mucha gente Lo que hace es diferente Uno de vosotros sube ¿O no? Esto es como gran hermano Quizás sí o quizás no El ganador de la noche De chicos Y acompaña Al resto de compañeros El día 31 de la final fan masculina Y acompañado ya a mi Maríajo En esa victoria tan merecida Ganador de esta noche es José Madero No está Por eso se bajaron No he entendido Que lo sepáis José Madero Hola José Aquí está Ganador y ganadora Se ha ido Yo Mira me voy a mojar Que lo sepáis Por irse le quitaba el premio Y se lo daba al segundo Que lo sepáis Me voy a mojar Así que broma José Muy merecido De verdad Has ganado Has cantado muy bien Que has cantado Yo creo que soy para acá Ah claro Yo soy aquel de Rafael Es que No ha tenido la puntada Lo siento Es verdad José no era buena cariño Maríajo Una palabrita de ganadora Bueno Bueno Doy las gracias al jurado Por haber pasado Ya que no he podido venir En estas salas anteriores Pero esa canción Pues la canto con mucho sentimiento La he dedicado a ti Bueno Simplemente daros las gracias Por la fortuna De pasar conmigo Gracias Cariño quédate aquí Porque Tienes que hacerte un vídeo Y una fotito para la final ¿Vale? Del día 24 Sí, sí José ¿Qué tal estás cariño? Enhorabuena por tu victoria José Tienes que venir a hacer el vídeo ¿Eh? No te escapas Espérate Maríajo Porque no te trampas Hacerte tu Tu vídeo y tal Pero